¿Recuerdas la primera vez que viste un dinosaurio? Hola, Blue. No acabas de creértelo. Es como... un milagro. Algo se acerca. Es el Rex. Es el Rex. Basta. No es el Rex. Ven conmigo. Blue, no puedes quedarte aquí. Jurassic World. La Isla. Todo va bien. Tranquila, pequeña. Son el pasado. ¡He muerto! Todavía no. Bienvenidos al futuro. ¿Qué es esa cosa? La han hecho ellos. Blue. Tienes que sacarnos de aquí. Sí. Nueva. Tienes que sacarnos. Cubes. Nesenio.